Hola que tal amigos, bienvenidos a Sony Fantasma, yo soy Phantom, vamos con otro episodio de bestias legendarias, vamos a darle chavos, ahora si llego el momento de ir a pelear contra el señor que esta ya el duende verde, vamos a ir a pelear contra el, ya casi rompo el vidrio, pobre vidrio, bueno chavos espero que se pasen excelente día, excelente noche de todo, todo muy bien, entonces tenemos ya nuestra armadura completamente encantada, tenemos bastantes cositas, muchas, muchas cositas, ok, tenemos flechas, ya logré hacer algunas flechas y construir, conseguir algunas flechas, también, bueno, al contra el que vamos a pelear solamente le afectan las flechas, o sea que lo tengo que matar con puras flechas, vamos a hacer un arco y lo vamos a ir a encantar, espero que me salgan buenos encantamientos, si me salen unos 2 o 3 en el mismo arco estaría excelente, super salto, entonces que me saliera tal vez podría ser infinidad, fuego y daño, algo así, poder y fuego, ok, bueno poder y fuego, creo que no esta nada mal, entonces el poder creo que va a servir para que le pueda quitar bastante, bastante vida, y el fuego pues, según para que lo queme, pero creo que no le afecta el fuego, entonces vamos a ver que pasa, ay wey, espero que no me van a matar, ojalá que no me van a matar, porque ya me quedan solo 2 vidas, de las 3 que tenía, de las 3 que me quedaban, solo 2 me quedan, y espero que continúe así, porque vamos a matar a este y luego me falta el otro, el del cielo, el espíritu del cielo me parece que se llama, espíritu del rayo, algo así, pero bueno, si matamos a este ya solo nos queda 1 y termina la serie, chavos, estoy bastante emocionado, porque al terminar esta serie vamos a continuar con una de mods, que no se que va a pasar, porque a ver vamos a hacer unas manzanas doradas, no se que va a pasar, porque como actualizaron en minecraft, por cierto yo no lo he actualizado, y como actualizaron en minecraft, pues no se si va, van a actualizar ese paquete de mods, o sea, si ya lo actualizaron o que onda, me imagino que si, pero bueno, a ver que pasa, espero poder, poder siempre hacer la serie esa de mods, un chingo de mods, ok, bueno entonces, yo creo que me va a llevar solo la espada, por si acaso hay algún otro mod en el camino, vamos a llevar flechas, arco encantado, vamos a llevar manzanas doradas, y carne, yo creo que eso es todo lo que necesito, ok, bueno entonces, tal vez algo más, no se que más podría llevar, aquí no hay nada, ok, bueno, la armadura, no podía faltar, ok, nos vamos a quitar estos trapos, estos trapos sucios, sudados, mequeados, sucios, ok, bueno entonces, ahí estamos, estamos bien, llevamos la armadura encantada, llevamos arco encantado, vamos todo bien, yo creo que ya es hora de ir a combatir, tengo miedo, me van a matar, espero que no, ok, tenemos aquí todo esto, bien encantado, para que puedan ver ahí los encantamientos que tienen, no son los más, yo pienso que no son los más, eh, adecuados para ese tipo de batalla, pero, ni modo, ni modo que me vaya a construir otra armadura, y volver a, a encantar ahí a la suerte, nos tardaríamos muchísimo, pero vamos a ser de noche, vamos a, a dormir, porque no quiero llegar de noche ya, digo, vamos a ser de día, ups, jaja, roncando por todos lados, jajaja, ok, ahora sí, vamos, vamos para, para la, para la, para la, para la templo, ok, a veces me pasa que se me olvidan las palabras en español, y luego no me acuerdo ni inglés tampoco, me quedo mudo, va a quedar mudo, ok, bueno, entonces, eh, a ver, como le vamos a hacer, ok, se me ocurre algo, podemos quitar este, podemos hacer un pequeño bunker aquí, desde aquí afuera, del templo, y desde aquí le disparamos flechas, de aquí nos cubrimos, no sé que tan buena está la puntería de él, ok, de aquí no, me tapa mucho, ok, de aquí nos vamos a cubrir, y de aquí le vamos a disparar, bueno, listo, chavos, preparados, apunten, fuego, ahí está, ya salió, ay, güey, me quema, me quema, no, no avisa, espérense, todavía no, ok, el, el, hunter, vamos a pelear contra el duende verde, ok, duende cazador, ok, ahí está, güey, tira un chingo de flechas, ahí no, jaja, a ver, y no tengo muchas flechas, ay, güey, no tengo muchas flechas, ok, más arriba, ahí está, uy, le están haciendo bastante daño, bien, mis flechas están haciendo, está bien, excelente, ok, creo que lo voy a matar rápido, si no es que me mata a mí primero, tiene mala puntería, eso es bueno, ok, le di unos huevos, le reventé uno, vamos por el otro, ok, ay, bien, se quedó sin huevos, vamos, vamos a dispararle al plátano, igual, chile, ok, ya casi lo mato, vamos, ahora las tetitas de azúcar, no, ay, eso sonó feo, uy, ya, bien, bien, un tiro más, un tiro más y me lo mato, voy a darle de cerca, para que no digan que, que eso es lo de lejos, a ver, me voy a meter acá, vamos, ay, ahí está, bien, ¿dónde estás? ahí estás, ah, me quema, me quema, yo lo mato, yo lo mato, bien, bien, le ganamos, le ganamos, le ganamos, pero me estoy quemando, digo, no me estoy quemando, me estoy envenenando, ay, me voy a matar, me voy a morir, ok, experiencia, uy, miren toda la experiencia que me dio, miren lo que me dio también, un arco, que excelente, a ver, vamos a agarrar mis cosas, vamos a quemarle a su templo, vamos a quemarle con las flechas, flechas con fuego, ok, aquí y le quemamos acá y se va a quemar todo esto, bien, wow, estuvo cardíaca esa pelea, no, no es cierto, cardíaca para él o que le estaba cayendo para sus chicles, ay, uy, casi me da esta en la cara, ok, bueno chavos, entonces estuvo más o menos fácil, estuvo algo fácil esa pelea, miren, tenemos poder y empuje, ok, ese, y más o menos lo mismo, los mismos encantamientos que tengo yo, poquitito mejores los de él, pero, pero no está nada mal, tiene empuje y tiene poder, entonces, chavos, ya solo nos queda, ahí hay una cueva, pero no vamos a entrar, solo nos queda el último, el último de las bestias legendarias, el que está en el cielo, o sea que para, vamos a movernos ya de este lugar, vamos a irnos, uy, una cueva, qué bonita la cueva, me da ganas de ir a, no, mejor no, vámonos de acá, eh, lo que tenemos que hacer ahorita es, entonces, vamos a dejar este lugar, vamos a dejar el, ah, pues la casa del árbol, que nos costó construirla tanto, y nos vamos a ir en busca del del cielo, bueno, el del cielo, lógicamente va a estar en el del, en el cielo, y, que tiene, cuál es la debilidad del del cielo, pues, simplemente, solo lo puedes matar con, vamos a quemar acá, no, no es cierto, eh, el último que queda de las bestias legendarias, solo lo puede matar con explosiones, entonces, o, o, póngale mucho oído, mucho ojo, eh, solo lo puede matar con explosiones, o, con golpes con la mano, con el puño, no lo puede matar con, no, ninguna otra cosa le hace daño, solamente explosiones, y pegarle con el puño, entonces, va a estar cardíaco, chavos, va a estar bueno eso, aparte de que está en el cielo, si me bota de allá de arriba de la nube, seguramente es game over, eh, ok, bueno, vamos a hacer un incendio forestal acá, o tal vez no, ok, bueno, entonces, ah, que lástima, tenemos que dejar este lugar, pero bueno, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, así que, nos despediremos de este bonito lugar, y nos vamos a ir en busca de el del cielo, ok, bueno, creo que ya no hay nada más que hacer acá, así que, nos vamos a ir, y bueno, gracias a todos por el apoyo a la serie, gracias a todos por los que han dejado comentarios, y han dejado también su like, y han dejado, han dejado un poquito de tiempo de su vida para ver los videos de Zona Fantasma, entonces, muchas gracias a todos por el apoyo, y gracias, 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 gracias. Entonces, a ver, que más, que más podemos hacer, yo creo que, eh, hay algunas cositas que las voy a dejar, otras, después cuando termine la serie, les voy a pasar el mapa, lógicamente no van a tener, no van a tener, pues, los mods, me imagino, a menos que los descarguen, vamos a ver que dejamos acá, eh, no, pero por lo menos, eh, les paso el mapa y van a tener las construcciones, o sea, van a poderlo jugar en, si ustedes quieren en, en survival, o en, no sé, en creativo, si lo pasan a creativo, y van a poder tener las mismas construcciones, o sea, van a poder visitar las casas donde, las casas que construí, van a poder ir a, a, pues, ahí a todo, todos los lugares, eh, que hice, todas las cosas que he dejado en los cofres, los van a tener, y así, entonces, cuando termine la serie, les voy a pasar el mapa. ¡Auch! Eso dolió. Ok, bueno, se me olvidaba, chavos, casi se me olvida, vamos a ir a la pirámide, a ver, vamos a agarrar apoyo, vamos a ir a la pirámide que casi se me olvida que la había marcado en el mapa, vamos a ir a la super pirámide, vamos a ir a ver que, que tiene, que tiene, eh, adentro en los cofres, vamos a ir a lutear. Sube, sube, no sube. Ok, vamos a dar la vuelta. Ok. Y vamos aquí a hacer super parkour. Vamos parkureando. Eso es, muy bien, muy, no, muy bien. Ya no subí, se acabó la subida. Ok, y al rato me voy a ir a jugar la competencia de Minecraft. Cube World. Ese juego, no sé, tiene algo, tiene algo que se pega. ¡Auch! Entonces, la pirámide está por acá. Vamos a tener mucho cuidado de no caernos en un agujero, no queremos morir. Y bueno, chavos, ustedes ya tienen el Cube World, ya lo tienen. Ya tienen el Minecraft. Espero que sí. Ok, aquí no se renderiza rápido esto. Qué bueno. No estamos tan lejos de la pirámide, como se ve. O sea, pareciera que estamos lejos, pero no estamos muy lejos. ¡Auch! Ahorita, con tanto calor que está haciendo acá, se me antoja una nieve. Una nieve de algo. A ver, uno de mis helados favoritos sería, pues, aunque va a sonar feo, pero me gusta el banana split. Me gusta la banana. La banana con crema. Y una cerecita. Una cerecita arriba. Y le ponen cacahuate o manías, como le digan. Y le ponen la crema batida, le ponen mermelada. Le ponen las bolas de nieve o de helado de diferentes sabores. ¡Uy! Está riquísimo. ¡Ya se les antojó! Seguramente. A ver, vamos a agarrar un poquito de tierra para poder hacer el puente. Un puentecito acá para poder entrar así bonito a la pirámide. Ok, yo creo que con esto es suficiente. Es que no quiero romperla. Tan bonita que se mira. No sé por qué esa pirámide me recuerda a la pirámide de Mumra. De los Thundercats. Que no se parece, ¿va? Pero, o sea, a mí me recuerda a los Thundercats. Thundercats Hall. Ok, bueno, entonces acá abajo se supone que hay cofres. Y que hay una trampa. Y que hay dinamita y explota. Entonces, ¿hay alguien ahí? Uy, que hubiera asomado la cara a alguien. Lo dejo sin boca. Ok, bueno. La forma más segura que me enseñaron a mí para bajar y agarrar lo que está en los cofres es así. Ok, entonces aquí para acá y aquí para acá. Y aquí ya llegamos a donde están los cofres. Se supone que esa placa de presión que está en el centro, si la pisas o le cae algo, activa la dinamita y explota todo. Entonces, vamos a tener mucho cuidado porque si no vamos a perder una vida acá. Por culpa de la dinamita. Ok, diamantes. Vamos a ver qué más agarramos. Y no traje antorchas para iluminar, así que ni modo. Hierro y huesos. ¿Qué más? No puedo subir. Ok, ahí está. Ok, aquí no hay nada. Bueno, aquí agarramos todo. Por aquí. ¡Oro! Encontramos oro. Qué bien. No me sirve para nada, pero qué bien. Y escucho un zombie. Ok. Hierro, huesos, carne de zombie. Esta me la voy a llevar, no les voy a dejar nada. Y ok, bueno, nos vamos de acá. Siento que voy a explotar con todo y todo. Vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá. A ver, a tratar de activar la dinamita y salir corriendo. A ver si se puede. Si le tiramos algo desde aquí arriba, tal vez se activa. Tal vez se activa la placa de presión. ¿Listos para correr? ¿Listos para correr? No, no se activa. Creo que no pesa demasiado eso. ¿Será que no se activa con eso y me toca parar yo? Pero ni loco. Ni loco me voy a parar ahí yo ahorita. No, gracias. Vamos a tirarle todo esto. A ver si así sí. Toma, 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 toma. Vamos, vamos. Ah, se quedó trabado. Pasa, pasa, pasa. Estás gordo. Ok, bueno, entonces. No se activa, chavos. ¿Qué onda? Bueno. Si se lo tiro así. Tampoco. Ok. ¿Dónde? Ahí. Ahí va. No, pues no se activa. Ok. Creo que nos vamos a ir. Bueno, luego me dejan en los comentarios. Me dicen ahí que le hice mal. De repente y algo tenía que hacer. O sea, o tal vez no se activan las placas de presión con tirarle cosas. Entonces luego me dicen ahí en los comentarios. Pero bueno, chavos. Entonces ya visitamos aquí la pirámide y ya matamos al duende. Llegó la hora de partir. Vamos a... Voy a regresar a la casa del árbol. Y voy a agarrar las cosas que voy a necesitar para el viaje. Para ir a buscar al que sigue. Y luego. Lo matamos. O nos mata. A ver qué pasa. Porque si me mata. Me quedaría una vida. Si me mata las dos vidas. Pues termina la serie también. Si lo mato. Termina la serie. O sea, como sea. Me mata las dos vidas o yo lo mate a él. Termina la serie. Así que ya quedan... ¿Cuánto quedarán? Tal vez unos... Tres capítulos más. Depende de cuánto nos tardemos en encontrarlo. ¡Ay! Me matan. Cuidado. Me está laggeando también. Cabo. Ah, me está laggeando. Me está laggeando y por eso me está matando. Ok. Vámonos. Me sigue una araña. Pero no le hago caso. No le hago caso. ¡Ay! Me está piscando la nalga. Aguas. Aguas con araña. Aguas con araña. Que le gusta mi pompi. Ja, ja, ja. Le gusta mi pompi. Ouch. ¡Ay! Viene la araña. Quiere agarrarme la pompi. Pero no lo dejo. Ya. Dejan de tirarme flechas. Ouch. Ok. Vámonos por acá. Con mucho cuidado. Esos polpos se hacen popó. ¿Vieron en el otro episodio? Había popó en el agua de polpo. Popó. Popó de polpo en el agua. Eso. ¡Ah! Vienen. Vienen por mi pompi. ¡Ah! Que bueno. Todo bajo control. Agarramos experiencia. Sí. Como si necesitáramos. ¿Verdad? 56 de experiencia. Yo creo que no necesitamos. ¡Ay! Vienen más. Una para cada pompi. Ahí está. ¡Ah! Me sigue laggeando. Bueno chavos. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Y gracias por apoyar la serie. Gracias a todos. Está laggeando bastante. Entonces lo vamos a parar acá. Y nos vemos para la próxima. Al rato. Live stream. The Cube. Nos vemos. Lleno de flechas. ¡Chau! 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 ¡Chau!